Y a continuación, Brisa García lo invita a ser vendedor en la celebración del 4 de julio. Muchas gracias Oswaldo y un saludo a todos los que nos están viendo de casa. El 4 de julio ya se acerca y la ciudad de Somerton quiere invitar a todo aquel que quiera vender comida, o a lo mejor si usted tiene pulseritas o algo que usted quiera vender a la comunidad, venga al ayuntamiento de Somerton y va a llenar una forma y nos va a dejar saber qué es lo que usted quiere vender. El espacio es 10 por 10 y el costo es 100 dólares y 25 dólares por tener su licencia por un día con la ciudad de Somerton. Así que si usted quiere ser un vendedor de comida o de algo especial que usted le quiera a la comunidad, hábleme al 928-722-7394 o al 928-655-0247. Estos son mis teléfonos para que usted me hable y me diga lo que quiere vender. O vengas al ayuntamiento de Somerton en el primer piso y con mucho gusto los puedo ayudar. Yo soy Brisa con la ciudad de Somerton y los invitamos a que sea un vendedor en este 4 de julio.